Ahora vamos a hacer entrega de las imágenes del último encuentro del Training Fashion Tour que se hizo con chicas de Villa María. Fue exclusivo para esta gente y los familiares que acompañaron. Así que divino, les mandamos un beso muy grande a todo Villa María que siempre nos ve. Son fieles seguidores de nivel 1. El lugar elegido fue el Hotel Eden en La Falda. Y la verdad que pasaron toda una jornada en exteriores donde vivieron momentos inolvidables. Entre ellos, el servicio que propuso La Casona, que es una casa tradicional de este lugar que hace delivery para toda la zona y llevaron unas empanadas tan ricas. Bueno, se atendieron espectacular. Las chicas no lo podían creer. ¿Cuántas empanadas habrán comido cada una? Bueno, qué rico. Muchísimas gracias a Graciela, que es la gran anfitriona de La Casona ahí en La Falda. Bien, ustedes ya saben que si quieren participar de estos encuentros, tienen que mandarnos sus fotos, sus datos a cualquier dirección de la que figuras bajo la pantalla para que la producción de nivel 1 se pueda contactar con ustedes y decirles cuándo es nuestro próximo encuentro. Bien, ahora vamos. Cuando el señor director disponga, disfrutamos de estas imágenes con las chicas de Villa María, en donde estuvieron producidas todo su pelo por Juaco Torres, para J. Torres y todo su grupo de estilistas, y también a la gente de Fono Bus, que es quien traslada siempre a todas las chicas a los distintos puntos que elegimos para hacer estas jornadas. Bueno, cuando vos quieras, como siempre te digo, apretá el botoncito y vemos el Training Fashion Tool. ¡Gracias! 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 ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!